Bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades del Estadio Rico Cedeño. El Estadio Rico Cedeño es un estadio de béisbol de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, Panamá ubicado en la avenida Francisco Corro. Es considerado uno de los coliseos deportivos más modernos e importantes del país. Tiene una capacidad de 3703, es el séptimo estadio de béisbol más grande de Panamá, el sexto del interior y el segundo en azuero. Tiene un costo de 5.389.998 de Balboa en la actualidad. Juan Miguel Rico Cedeño, a quien se le dedica este templo de la pelota azuerense, fue un destacado pelotero que, además de haber trabajado como albañil en la construcción del estadio, falleció al calor de un juego un 12 de abril de 1949. Tal como lo cuenta la historia, el fatal incidente sucedió durante un partido entre las novenas de Herrera y su tradicional rival Los Santos, que se desarrollaba en el marco del sexto campeonato nacional de béisbol amateur. A sus 24 años Rico Cedeño, como se le conocía, se encontró la muerte al recibir un pelotazo mortal. Minutos después del inesperado golpe, el jugador cayó al suelo en momentos en que se encontraba en su segundo turno al bate. Esta fue la última vez que lucía su uniforme número 18 de la novena Herrera de allí por iniciativa de la comunidad, se puso al estadio el nombre de este jugador. Los equipos locales son el equipo juvenil de Herrera y el equipo mayor de Herrera. Actualmente se encuentra en una etapa de remodelación la cual se espera tenga un tiempo aproximado de 15 meses. Tenido dos remodelación, uno en 2008 y 2019. Los acontecimientos. Liga de Béisbol Juvenil de Panamá, Liga de Béisbol Mayor de Panamá, y el Mundial de Béisbol Panamá 2011. El 12 de abril de 1949 fue inaugurado este estadio.